Vamos entonces con otro videito Un día precioso realmente en South Beach Lo tengo libre, gracias a Dios Vamos con otro videito entonces Yo sé que ustedes están Y les pido disculpas, están esperando que hable de fútbol Ya se viene el Bolivia-Perú Por supuesto que voy a estar presente En varios videos, voy a hacer una suerte De seguidilla de lo que va a ser Este trámite De vida o muerte, ok? Yo pienso, no digo nada, no digo nada ¡Ahhh! Tres nombres Tres nombres Tres nombres son los que dan cuenta Del mundo que me tocó vivir Ojo, eh Los demás nombres no los conozco en realidad Pero los pocos que me tocó vivir En el Perú, hay tres nombres Que son conspicuos, ok? Que más o menos Señalan el derrotero De toda una sociedad De clase media, media alta Clase alta, aristocrática En fin Que es de donde yo conozco para arriba No, no Más no conozco en realidad Este Que habían tres nombres Todavía existen, obviamente, ¿no? Son parte de la cultura peruana Hay tres nombres que son muy singulares Muy, muy singulares Muy singulares Este Vamos a comenzar por el tercero O el tercero Este Que Yo lo empecé a escuchar mucho Este A finales de la década del 70 Yo era muy chiquito Tenía 11, 12 años Cuando empecé a A escuchar ese nombre con frecuencia ¿Ok? Empezaba a aparecer Este Ubíquense ustedes Cuadra 19 de la avenida Benavides ¿Ok? Este Todas estas familias miraflorinas Este Este Se habían mudado a una A una zona donde Este Estaban en capacidad de construir una casa En Miraflores ya no se podían Este Construir este Casas este Con un patio, digamos, ¿no? Con un patio Con una cochera de entrada Y cosas por el estilo Este Nosotros veníamos de Reca Barren Reca Barren con Berlín Ahí en Miraflores A un par de cuadras Del Un par de cuadras Sí Del parque Kennedy Y mis padres habían comprado una casa Ahí a la altura de la cuadra Este 19 de B De la avenida Benavides A la familia Marzano, ¿no? Que era la que Tenía todos esos lotes Yo recuerdo Hasta el día de hoy Año 74 Ir a visitar el El terreno Con 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 mi madre Ahí Donde íbamos a construir la casa Este Habíamos regresado de Chile De Santiago de Chile Este Un Un buen Este 14 de mayo Nos mudamos a A A A esta A esta casa En En lo que vendría a ser Este La frontera de Surco Con Miraflores Mis vecinos Cosa curiosa Vivían en Miraflores Nosotros vivíamos en Surco Vecinos Casa a casa Me refiero Este Y empezaban a aparecer estos nombres Este Empezaban a aparecer estos nombres Y es ahí más o menos En Las eliminatorias Este Para Argentina 78 Donde Donde Empiezo con Con Este A ubicar la resonancia De ciertos nombres Que empezaban a aparecer Como No sé si más Trascendentes Pero más Este Daban más cuenta De lo que era la realidad De ese pequeño universo Que me tocaba vivir Aparecía la canción Avenida Larco Yo era muy niño Este Y ya más o menos Te empiezas a identificar Este Con un tipo de música Ya escuchaba Los Ramones Ya había escuchado Un poco de Los Pistols Este Era muy chiquito Pero tenía acceso Porque mi familia viajaba Al exterior Y las familias De mis amigos Y entonces Ya conocíamos Toda esta música Que iba apareciendo Pero Ya les digo Éramos muy chiquitos Y aparecía también un poco Este La música disco Y este Y John Travolta Sacó este Primero Saturday Night Fever Y después sacó Grease Que fue una cosa Una locura Y apareció la película Este Este Tiburón Que me pareció una locura Fuimos con mi viejo Y con mi hermano Ito Al cine El Pacífico Luisito todavía no había nacido Nacería después Un año después Después del Mundial Este Y aparecían estos nombres Estos nombres El primero fue un nombre Que a mí Me llamaba la atención Porque claro Era chiquito Yo no entendía mucho La procedencia del nombre Este Remso 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 era un nombre Que empezó a circular En aquel entonces En este mundo En este mundo De estas familias Este Este Muchas familias Las sanicidrinas Miraflorinas Familias Familias Este Familias incluso Muy trascendentes Que habían tenido Casas en En Jesús María En Breña Este En el mismo Este La misma Lima Metropolitana Yo no sé Yo no sé No sé cómo se le dice Ahora Bueno Ya aparecía un primer Nombre Un primer nombre Un primer nombre Un primer nombre que a mí Me llamó poderosamente la atención ¿Ok? Siendo niño Siendo niño Ya aparecía un nombre Que daba cuenta De un símbolo De lo que era Un sector de la sociedad ¿Ok? Renzo Ahora Renzo no es un nombre Precisamente Castizo Renzo es un nombre Yo diría No sé Creo que es un nombre Italiano Corríganme ustedes Si estoy equivocado No sé si es un nombre Castizo Creo que no es un nombre Castizo Pero Con el tiempo Se fue Este Españolizando Digamos ¿No? En este sector De la sociedad Peruana ¿Ok? Este Que fue por supuesto Bilipendiado Lo que vendría después Año Año y medio Dos años después El advenimiento Del terrorismo ¿Ok? Este Durante el primer gobierno De Belagunde Este Así que Ya tenemos a Renzo Renzo aparece Como un nombre Ahí Que se va abriendo Espacio Dentro De este De este círculo De clase media Clase media alta Clase alta Y la clase aristocrática Con la que alguna vez Algunos Nos rozábamos ¿No? Nada que ver Pero Aparecía esta gente ¿No? Y sobre todo Esta familia ¿No? Producto De la De la guerra Con Chile Acá no hay ninguna Guerra del Pacífico Esas son estupideces ¿Ok? La guerra con Chile Pongamos las cosas claras Este animal Que se robó el dinero Y después daría Un nuevo presidente En la década del 50 Cosas curiosas Gente de mierda Que nunca ha hecho nada Por el país Que barbaridad Carajo No lo conozco No lo conozco Este fulano El que es contemporáneo A mí Un por infeliz Gracias a Dios Un por infeliz Anyway Muy guapas Las primas Muy guapas Anyway Ya tendrán 50 años Ojo Así que Renzo Vamos con Renzo Vamos con Rencito Rencito Ok Renzo El número 3 Vamos con el número 2 El número 2 Era más este Era más cancherito Era más este Era más clase media Digamos Bien clase media Emergente Este Pero estaba ahí 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 Siempre Siempre aparecía Porque siempre había Siempre había Siempre había Un JJ Ok Siempre había un Juan José Dando vueltas Por ahí Que es otro nombre Que también señala Y simboliza Lo que es Esta estructura De la sociedad peruana De aquel entonces Era más Más rinconero Digamos Era más Más de esquina El nombre Ok Pero tenía Tenía esa Esa capacidad De decir Yo soy marca Registrada del Perú Y no soy uruguayo No soy argentino No soy chileno No soy ecuatoriano No soy boliviano Soy marca registrada Del Perú Juan José JJ Y aparecía por ahí JJ Y quién no tenía Un amigo Un primo El amigo de un amigo Que se llamaba JJ Ok Y de repente aparecía Un JJ en los diarios También En el fútbol Y en fin Así que Por ahí Deambulaba JJ Juan José Juan José Y ese No hay muchas vueltas Que darle Ok Pero ¿Por qué? Porque es el preámbulo Del enorme De un nombre Que es El gran nombre El nombre Que tiene que ser Registrado Como el gran nombre El gran nombre De la historia Republicana del Perú No existe Otro nombre Nunca va a existir Nunca ha existido No existe En toda Latinoamérica Hispanoamérica No existe En Sudamérica No existe En Centroamérica No existe En la migración Hispana En Estados Unidos En Canadá En Suecia En todos los países europeos En la misma Australia En los países asiáticos Llámese China Llámese Japón Llámese Corea del Sur Este No existe Ningún nombre Ningún En la historia Republicana Del país Literatura Sociología Antropología Jamás va a existir Nunca va a existir Un nombre Que dé cuenta De lo que significa El Perú En desmedro En detrimento De los demás países Y de las demás culturas Hispanoamericanas Pepe Lucho Nunca habrá Un nombre Como Pepe Lucho Pepe Lucho Es el nombre Eterno Infinito Primero Infinito Y después Eterno De lo que significa Ser peruano Jamás va a haber Un nombre José Luis Como Pepe Lucho Pepe Lucho Pepe Lucho Es el gran nombre Es el enorme nombre Es el nombre Que da cuenta Del Perú Nunca Nunca ha existido Un nombre Con la dimensión La dimensión En términos En términos En términos En términos De resonancia En términos Filológicos Si se quiere Es el gran Nombre Es el enorme Nombre Es el brutal Nombre Que da cuenta Del Perú Después han surgido Nombres que ya Bueno Mejor no hablar De ciertas cosas No dan cuenta Realmente De la cultura peruana Son nombres foráneos En realidad Son nombres foráneos Y está bien Todo el mundo Tiene derecho Cuando va Al registro civil No, no Registro civil no A la municipalidad Padre y madre A asignarle el nombre A su hijo A su hija El Perú lo permite Esta incapacidad De asignarle El nombre que quiera Y está bien ¿Ok? Está bien Si a mí me parece Que es correcto O no es correcto Cada uno Tiene su propia opinión No son nombres castizos Tendrían que ser considerados Para mí Mi opinión personal Nombres castizos Incas Llámese Quechua Aymara Indígenas De la selva Aguarunas Y los que vengan Pero también son considerados Nombres foráneos Está bien Está bien Está bien No sé si eso Da cuenta de lo que es El Perú en realidad ¿Ok? Pero bueno Está bien Todo el mundo tiene derecho A ser asignado el nombre Que los padres consideren ¿Ok? Está bien Pero son estos los tres nombres Son estos los tres nombres Pero sobre todo Por el amor de Dios Por el amor de Dios No existe No existe Ni va a existir Nunca un nombre Que dé cuenta De lo que es el Perú Como nuestro querido Pepe Lucho Saludos a Pepe Lucho Saludos a Pepe Lucho Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Adiós Chao 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 Chao